Hola amigas de Ola es Lola, mi nombre es Heller Satruch de Makeup by Lily y el día de hoy les voy a enseñar como lograr de la forma más fácil el maquillaje clásico pinup. Lo primero que vamos a hacer sería iniciar y preparar los párpados con un primer. Esto es una prebase para sombras y lo que va a hacer es que nos va a permitir que la sombra nos dure todo el día y va a avivar un poco más los colores. Si no tenés un primer de ojos puedes usar el corrector de ojeras. Lo primero que vamos a hacer es usando una brocha que sea flat o plana, vamos a aplicar en todo el área del párpado un color ya sea blanco o claro. Ahora el segundo paso es con una brocha para difuminar vamos a depositar en el cuenco del ojo un color café. Ahora vamos con el tercer paso que es el que más nos cuesta a todas, me incluyo, que sería el delineado pinup que es súper clásico y súper importante para este look. Pero yo les traigo una forma muy sencilla, es un truquito que nadie tiene que saber, es entre ustedes y yo. Vamos a utilizar cinta scotch. Lo ideal es que le quitemos un poquito la goma a la cinta con los dedos. Vamos a ponerlo en el ojo de esta forma, mira hacia abajo. Yo lo voy a tratar de meter de aquí, en esta parte del ojo y lo voy a poner acá. Para saber utilizarlo como guía de hasta dónde puedes llegar a mi delineado. Para hacer el delineado con lápiz vamos a utilizar un pincel angular y un lápiz negro. Lo único que tengo que hacer es saturar el pincel. Si no tenés un pincel angular como el mío, puedes hacerlo de una con el lápiz sobre el ojo. Eso sí, asegúrate que tiene muy buena punta. Vamos a delinear de forma más gruesa hacia afuera y tratando de que la línea sea más delgada hacia adentro. Ahora vamos a quitar la cinta para que vean cómo quedan. Bien, así de fácil. Paso número 4 serían las pestañas, las cuales yo sé son un poquito difíciles, pero yo les voy a enseñar cómo hacerlo. La pestaña no la vamos a poner completa. Vamos a medirla con nuestro ojo y vamos a cortar lo que nos sobra. Una vez que ya tenemos la pestaña con goma, a mí me gusta aplicarla primero en la parte del centro y luego ajustar los lados. El último tip importante para que las pestañas se vean naturales va a ser cubrir la línea de las pestañas de nuevo con el delineador líquido. A mí me gusta hacer primero los ojos y luego la base. ¿Por qué? Bueno, porque siempre que estamos trabajando con sombras, no importa cómo los trabajemos, cuáles brochas tengamos, vamos a tener sucio. Esto, en las mujeres, nos va a dar muchas ojeras si no lo limpiamos. Entonces, con una toallita desvaquillante, me encanta remover todo para que todo quede bien limpio. Ahora vamos con la base. La base no tiene nada fuera de lo común para este look. Simple y sencillamente tratamos de cubrir áreas de imperfección, como siempre lo haríamos. Para el look pin-up necesitamos darle al rostro un excelente contorno. Para dar contorno desde la base, vamos a aplicar el famoso truco Kim Kardashian, que sería un tono dos veces más oscuro que tu piel. Lo aplicamos en el área del pómulo y en el área del frente. Y dejamos claro solo esas áreas del rostro que queremos resaltar. Vamos a darle un acabado incluso más natural a la base. Va a ser un secreto entre ustedes y yo, amigas. Vamos a utilizar una esponja común y corriente, como las que venden en cualquier suplidora. La vamos a mojar y la vamos a escurrir todo lo posible. Vamos con golpecitos a difuminar la base. Y puedes ver, queda un look muchísimo más natural. Y no tenemos las líneas de las brochas. El paso número 5 para el look pin-up, súper importante también, son las cejas. Vamos a utilizar un color para cejas, dependiendo del color de cabello que tenemos. Vamos a saturar el producto, sobre todo en la colita de la ceja. Pero en esta parte tenemos que darle suavecito y aplicar poquito, porque si no, no se va a ver natural. A uno de los últimos pasos para el look pin-up, que sería el delineado de la boca y poner el labial. Súper rojo, súper importante. Vamos a delinear con un delineador un poco oscuro. Lo que yo quiero es marcarle a ella de forma redonda, como de forma de corazón, el labio. Este es el secreto, para que la boca se vea muy fina. Vamos a rellenar el labio con colores rojos. Lo voy a aplicar encima del delineado y rellenando. Vamos a darle los toques finales al maquillaje pin-up, con el último tip y súper importante también. El rubor en los años 40 y para este maquillaje se aplica de forma circular sobre lo que sería la mejilla. No vamos a tirarlo hacia atrás, como solíamos hacer en los 80's. Vamos a mantenerlo acá. Listo, amigas. Ahora para completar el look, un peinado muy típico de la época y está todo listo. Listo, amigas.